Es un gusto estar con ustedes para hacer un planteamiento introductorio al tema de los circuitos cortos de comercialización y ambientar el ejercicio de profundización en el tema y de intercambio de experiencias que van a hacer a continuación. Para esto quiero plantear cinco puntos, un marco de referencia general, después plantear distintas modalidades de circuitos cortos de comercialización, condicionantes y factores de éxito de estos resultados de la lectura que hemos hecho de distintos casos en los países de las Américas y colocar algunos ejemplos de esos modelos de apoyo y de esas experiencias. Primero reconozcamos que los circuitos cortos son uno de diferentes esquemas que facilitan la vinculación de la agricultura familiar con los mercados, que son una alternativa a los circuitos tradicionales, siendo a su vez no un esquema novedoso, pero que sí se ha valorizado en razón a que permite retener valor en el origen y además que facilita la vinculación de productos del territorio con consumidores que tienen afinidad y sensibilidad por atributos relacionados con el origen. Se puede definir circuitos cortos reconociendo y resaltando que en los mismos participan productores individuales u organizados informalmente que ofrecen productos frescos o procesados, normalmente diferenciados sin certificación y con esto quiero decir es que no necesitan un seguido de certificación para que el consumidor se acerque a esos circuitos atraído por los actores por los que participan, por los productores, por la cultura, por la nostalgia, por la historia que les inspira y que en estos circuitos participa por máximo un intermediario y que en la mayoría de los casos no se definen acuerdos de producción y de venta previos a la misma. Dentro de las modalidades de circuitos cortos vamos a reconocer por lo menos estas cinco, las más tradicionales que son las ferias y mercados de productores donde los agricultores o familiares de los agricultores o vecinos de los agricultores se relacionan de manera directa con los clientes favoreciendo esa proximidad social. Hay otra que se ha venido normalizando en algunos países que son las ventas directas en predio o en carretera, en Canadá o en Estados Unidos hay una normatividad y programas de apoyo a este tipo de venta que también se aplica en muchos de nuestros países y que vale la pena mirar y revisar con cierto detenimiento. El agroturismo es una modalidad reciente que permite a través de vincular los servicios turísticos con la oferta de productos del territorio, ventas directas a restaurantes y hoteles que cada vez se convierten también en un mecanismo especial de vinculación con ese tipo de actores. Las canastas de productos que tienen una característica muy especial porque aquí el consumidor desempeña un papel activo en la vinculación de oferta y demanda. Casi que son más los consumidores los que se organizan para acercarse a la oferta que al revés. Y las tiendas especializadas que cada vez alrededor de exigencias de los consumidores alrededor de productos orgánicos o productos que tengan que ver con salud o con algunas condiciones especiales de calidad se han desarrollado en los mercados. Condicionantes fundamentales para que estos circuitos se den. Primero, indudablemente necesitamos que haya unos territorios que tengan unas ciertas condiciones económicas, sociales, culturales apropiadas para que estos circuitos se den. De otro lado, necesitamos consumidores que reconozcan, valoricen y que sean sensibles a esos atributos asociados con el origen. Desde el lado de los productores se necesita que haya actores que respondan por la calidad e inocuidad de los productos. Por más que sean productos de origen y de circuitos cercanos, hay que garantizar una seguridad y una inocuidad al consumidor. Que consolide una oferta variada que considere expectativas y cambios del consumidor. Pueden ser productos tradicionales, pero el consumidor siempre está cambiando y generando expectativas y demandas adicionales alrededor de esos mismos productos. Y productores que estén dispuestos y tengan actitudes para atender mayores exigencias de tiempo y de costo que demandan este tipo de esquemas de comercialización. Y por último, se necesita una arquitectura institucional, un apoyo, una serie de entidades que brinden un mínimo de servicios de información y capacitación a los productores. Y por otro lado, gobiernos, actores locales que faciliten acceso a servicios y generen una mínima posibilidad de incorporar a infraestructura que facilite el desarrollo de los mismos circuitos. Como factores de éxito, por lo menos desde la perspectiva de los productores, se puede señalar que primero es cómo hacer para transformar esos consumidores, esos clientes potenciales sensibles en unos clientes, en unos aliados, en unos socios. Y entonces cómo pasar de la sensibilización a la movilización, a la fidelización y a vincular consumidores que entonces comienzan a ser corresponsables, comprometidos e interesados en la consolidación de los circuitos. De otro lado, un factor de éxito es aprovechar la proximidad, no solamente como medio de venta, sino para conocer intereses y expectativas de esos potenciales clientes, informarle, despejarle dudas y reforzar la confianza que puede haber entre oferta y demanda. Otro factor de éxito es el de mejorar y adaptar procesos de logística, porque más que sean relaciones de proximidad, se necesita una cierta consolidación de la oferta, algún mínimo transporte, empaque, almacenamiento, medios de pesaje y distribución y hay que estar prestos a desempeñar pequeños ajustes y acciones para lograr esto. El establecimiento de alianzas y redes entre los mismos productores, entre otros actores del territorio, orientadas a mejorar cantidad, calidad, capacidad de comercialización y posibilidad de acceder a servicios de apoyo es otro factor de éxito en este tipo de circuitos. Y por último, hacer incidencia en líderes de opinión para llevar a generar y a fortalecer imágenes positivas de estas iniciativas. Algunos ejemplos, el modelo de tiendas del mundo rural de Chile, desarrollado por INDAP, que tiene varios desarrollos similares en otros países y que básicamente quiere colocar en un punto de venta de un núcleo urbano de una ciudad intermedia, de una capital, los productos derivados de la agricultura familiar. Las tiendas son normalmente administradas por las organizaciones y ofrecen una amplia cobertura de productos frescos y procesados. Otro ejemplo interesante es el caso de la feria de Agro Shopping en Asunción, en Paraguay, que se inició hace ya casi 20 años con unos pequeños productores en el sótano, en el parqueadero de un centro comercial de un mall, tal vez el más importante de Asunción. Se sigue reuniendo hoy, esto es de todo ese tiempo, los martes, con una variedad muy amplia e importante de frutas, verduras y hortalizas. Hoy son casi 80 productores y el impacto que tiene más allá de la venta, sino la vinculación con los productores, el posicionamiento de esto en consumidores de ciertos insumos en un centro urbano es un caso relevante. De otro lado está esto que mencionaba sobre el tipo canastas, ahí está en Colombia, hay otras en México, hay varias en Argentina, donde se busca lograr una relación balanceada y una incorporación tanto de compradores como vendedores. Se hacen reuniones anuales o semestrales entre oferentes y demandantes para evaluar cómo va funcionando la relación de la venta. Los consumidores se organizan para acceder a los productos, hacer compras conjuntas, distribuirlas entre los vecinos y se ofrecen normalmente canastas que están vinculadas con la oferta, con las épocas de cosecha de determinados productos. Es una red de confianza que promueve un consumo consciente, responsable y solidario. Y de otro lado, solamente para resaltar esto de la potencial grande entre turismo, turismo rural, turismo comunitario y la oferta de productos originarios en la agricultura familiar. Muchas gracias por su atención y en otra ocasión seguimos conversando sobre estos temas.